Allá en el bonito Julián Plaguerrero, donde se aprecia el amigo, y aquí está, sin más ni menos, humilde como su presentación, aquí está el señor Guillermo Ocampo, rancho a los destructores desde Julián Plaguerrero. Aquí está el amigo Guillermo Ocampo, Junior Junior, la tercera generación, señoras y señores. A él no le gusta tanto Faramaya, no le gustan las explosiones, no le gusta nada de circo. Simple y sencillamente, como dijo mi compadrito Carlillos Guerrero, señores, ¿cómo la ves mi compa Leoncito, mi compa Carlillos, mi compa Pollo? Sí señor, el que se ocupa cuetes y campo se llama Rey del Aire, Carlis de Querétaro, vengase muchacho al centro del ruedo, regálame el aplauso a la cadera Guanajuato. Sí señor, venga Carlillos Guerrero. En el número 5, señores, al tercero de los destructores, se llama Dinastía Tejana, y el Águila, Águila, viene a montarlo, venga, se habilita, y échale un fuerte aplauso, señores. ¡Ah, qué jugadón, señoras y señores! ...de Palmillas Querétaro, aquí está el tremendo potrillo, el potrillo de Palmillas Querétaro, fuerte aplauso. ¡Granos en la jugada número 12, señores, uno de los consentidos, allá desde las corraletas, desde Julián de la Guerrero, transbordador espacial, en un duelo importante, uno de los jinetes que ha sido campeón nacional, allá desde las partidas Guanajuato, el dólar de las partidas Guanajuato, venga, se muchacho. ¿Y qué dijeron? Memo nos trajo un regalo desde Julián, se equivocaron, señores. ...fue gloria para nosotros, y nos digas, pasa hijo, tu boleto de entrada, ya está pagado, que venga el aplauso, que suena Diana, Jaripeo de la Cielo, ¡Jaripeo de la Cielo, Jaripeo 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 de la Cielo. Ahí están mis amigos, da fascinante. Por las noches de viaje a la cabo. ¡Jaripeo de la Cielo, Jaripeo de la Cielo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo tomar Mi padre que fue un bandido Dar con mi mubia Dar con mi mubia Yo quería dar un repasón a los payasos Señores Yo dije en la mostra En el camón cuando el jinete No aprovecha la oportunidad Ni hablar Aquí está contando con sus escuelas Nada que escuela del ganadero Señoras y señores El escuela del jinete La jugada fue limpia Y todo nunca pegó Y todo nunca hizo extraño Siempre La jugada fue limpia La jugada fue limpia Y todo nunca hizo Sin los padres Y todo nunca hacen hasta desgastado Y el sueño Capesino El sueño Lo dejó Navando Y en la sierra Morera Cielito Canta Y no llores Porque cantando Se alegra Cielito Lindo Los corazones Y hay que cantar Y hay que bailar En la vida Para que se alegre el corazón Y el sueño Y el sueño Ay, 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 ay El paso Algo 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 Y el sueño Algo 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Con transbordador espacial Para el tremendo dólar de Guanajuato Después el poder del Norte Que no se peguen los paneles Ya que luego también nos restan visibilidad En las mesas Piden por ahí espacio Y bueno señores Por allá el compadrito que vino ahí hace rato Dice que no escuchó a la palabra Ahí en las sillas Y a la gente que acerca por allá los paneles Dele visibilidad a la gente Para que pueda checar cada una de las jugadas Dale, también nosotros venimos a ser trabajando ¡Órale! Dice en 10 se va el 4 y solamente brincan casillero señoras y señores y ¡No caigan sin pelear, no tenemos la calma! ¡Viene a componer! ¡No caigan sin pelear si no nos va a hablar! ¡Aplándese! ¡Le danle de fuerte el aplauso! ¡Viene el segundo año, dice! ¡Encuentran los brazos! ¡Ténale cuidado! ¡Ténale cuidado! ¡No caigan sin pelear! ¡Y se bajó con él! ¡No caigan sin pelear! ¡Mil besos a parte de mi compadrito Pancho de aquí de La Calera! ¡Le adorca mil besos a los dos ganaderos y jinetes del centro del ruedo! ¡Que les aplanda fuerte el público! ¡Ahí está! ¡Ahí está para la foto! ¡Ahí está para la foto! ¡Y ahí está pagado mi compadrito Pancho de La Calera! ¡Le regala mil besos! ¡Él no pudo venir pero está en Estados Unidos! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Mi compadrón! ¡Hizo lo posible! ¡Le quedó al toro! ¡¿Qué pasó mi compadrón? ¡Va con amigo Mirimi! ¡Y va para su amigo Mirimi! ¡Órale pues señoras y señores! ¡Viene el toro que ya había dicho el patrón del señor! Moze y señores de interés! ¡Ahí va a que no hay tanto чтобы que le siglos! ¡Para impokso y mi amor hiciste el mar! ¡Oh.. Cristo que les iba a beautifully ir por los mayores! ¡Tonemos que le sentiency deenger! ¡Si yo no hay体 nada muy visible! ¡ enrichedamente lo que ves aquí de siempre! ¡Los olvidos sal de la sangre! Amor de mis amores Chetipa No te dejes que plantar El puerto de mi casa Adelé, Adelé Freddy Después de la monta, señores, señores Amor de este Amor de mis amores Amor de mis amores Amor de mis amores Adentro de su boca Sin palabras brillando Que Dios me perdone por lo que le he hecho Nadie es eterno en este mundo Ni temiendo un corazón Salucita con esa canción Y lloren por los que se quedan Si los puede ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Y hay ciudadano de Gabriel El saludo El camino cuenta Se abre el izquierdo Se llama su grande acorde A quien va a la fórmula Y se va a la fórmula ¡A tu vientre! Simple y sencillamente poderoso Simple y sencillamente fungirá de un destructor Este es el poder del norte Señoras y señores Y una mala noticia Los que no se bañaron hoy con Marión Se van a tener que llegar a bañar a su casa Compadristo Señoras y señores Dicen no El diacito y mi prima María Ana María Dicen ya El sábado de Guri A cheque en un líder Señora El diacito y mi prima El diacito y mi prima El traigo siempre conmigo Y la mamá El diacito y mi prima El diacito y mi prima Sabiendo que yo me pido bien Salva es los salvos Amigos de los dos Salva es los salvos Salva es los salvos Allá los esperamos en mayo en Salvatierra Muchachos amigos de La Fascinante Ya suena ahí en La Poderosa 92.9 Verano más Salva es los salvos 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 Música Vamos Carlitos, hay montabuena Muchas gracias señores Viajó desde los Estados Unidos Tan solo el viaje no sé cuánto costó ¿Quién dictó Isis? Jordi de Acapulco Mira nomás, la paranoia del ruedo ¿Cómo se siente? Música Música Y esto fue un regalito señoras y señores Jordi de Acapulco Nos mando todo con este todo ¡Échenle un aplauso! A los muchachos En el escenario suena bonito Música Y otra vez nuestra escena y seca Música Música Llegan también señores Los toros de Aguazarka Y además los toros fantásticos El Dani Boy señores El día de mañana Y cañones de Guanajuato Y Carlitos Muchachito es un paisano De allá de mis amigos de banda fascinante de Siragüen. Antes no. ¡Vamos! Felicidad Sencillamente es que me canso de hacer reina Con el corazón Con respeto y con cariño voy a cantar esto En un rato en el costado de los estrucados Y más llorando con los honras de las partidas ¡Fuera, fúera, 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 fúera! Y señoras y señores, vaya tremendo corazón y llena de miso Ahí está, Picardilla mexicana Tenemos solicitados un par de indios El indio enamorado y el indio quiere llorar Saludos Nada más un favor Luis Cuando salga Cuando salga Matido ¡Suscríbete al canal!